¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro videoblog de su amigo Frenza Lozada de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión vamos a hacer un arreglo en colaboración aquí con nuestro gran amigo Raúl Travieso Álvarez. Así es que se va a poner bueno este video. Va a estar chido. Una canción romántica por ahí de la inspiración de su primo René Soto. Es uno de los compositores que hasta ahorita tienen una forma de escribir muy sencilla, muy bonita y tiene varias canciones. Próximamente vamos a incluir algunas canciones del nuevo proyecto de Travieso Álvarez en colaboración con ideas musicales con el ingeniero Frenz. Y esperemos que les guste algo de Travieso Álvarez, algo romántico, una propuesta diferente. Claro que sí. Por si no sabían, algunos que no conocen a Raúl y hay muchas personas que ya lo conocen aquí, ¿puedes platicarnos un poquito de tu carrera? De mi carrera artística, bueno, he sido compositor. Algunos grupos, como el grupo Voz de Mando, me han grabado un par de temas. El solista Martín Castillo, creo que está el Sony Music, también me ha grabado un tema, Los Travieso de la Sierra. He trabajado, bueno, en grandes editoras aquí en Los Ángeles y he tenido la oportunidad de, bueno, tener la dicha de que algunos grupos han grabado algunas canciones mías. Y en este proyecto nuevo esperemos poner algunas canciones que nos han grabado algunos grupos y esperemos que se haya sobrado. Claro que sí. Así es que pendientes amigos, vamos a tener aquí unas imágenes, algo cortito que más adelante ya tendremos el video oficial aquí con Raúl. Pero por lo pronto los invito a que se queden en este video y por supuesto que se suscriban a mi canal porque vienen muchos más videos, muchos blogs que vamos a hacer de este tipo de blogs invitando amigos, compañeros, colegas que andamos en el ambiente artístico. Así es que quédense en el video para que miren el proceso de cómo va a quedar esta rolandona. Esperemos que les guste su amigo Travieso Álvarez y le dije a ver. A ver. ¿Cuánto tiempo he de esperarme para resignarme de que ya no estás? Si en mi pecho te quedaste y no podré olvidarte, ni en la eternidad. Amor perdona por tanto quererte, por no saber ya vivir sin tu amor. Ayer te fuiste y aquí quisiera verte, soy el esclavo. Gracias por ver el video.